Y vamos a valorar ya una vez cerrando el año si se mantiene, sobre todo en el caso de los funcionarios, que ningún funcionario gana por encima del presidente, la posibilidad de, si esto no resuelve la situación financiera, ver cómo también dejar de afectar la situación individual de cada uno de ellos. Por eso lo vamos a plantear al cierre del año.